... ... ... ... ... ... ... Es el lugar Nosotros, acá ustedes son dos grupos Tal vez no nos conocemos, algunos sí, otros más, otros menos Pero tenemos que cuidarnos, ahora ya pasan a ser Un mismo grupo, que salen de este horario Y salen con otro grupo que también es nuestro Somos un pueblo peregrinando Cuidemos, tratemos de Conozco a lo que conozco al otro, me cae bien, no me cae bien Sé quién es o no, de cuidarnos Pasamos a ser una familia peregrinando la casa de nuestra madre Porque para ella no somos distintos Somos todos sus hijos, ¿verdad? Así que, bueno, les deseo una linda peregrinación Que les sirva de mucho Que les puedan descubrir y saber que no están solos Que hay un Dios como en la vida, camina con nosotros No hay situación que nos aleje de Dios También puedan comprender esto, ¿sí? Que Él nos acompaña a la casa Más linda que tenemos todos, que es la casa de nuestra madre Y si tú vamos entonces a disponernos A recibir esta bendición Sobre cada uno de ustedes Su familia Su apoyo, todos los que nos acompañan En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús, camino, verdad y vida Que estén con todos ustedes Con tu Espíritu Dios, Padre bueno, que eres misericordioso Con los que te aman Y estás cerca de los que te buscan Acompaña con tu bendición A estos peregrinos Dirige su camino según tu voluntad Que de día los cubra tu sombra protectora Y de noche los alumbre la luz de tu gracia Para que acompañado por ti Pueda llegar felizmente al lugar A la casa de nuestra madre Porque es Cristo nuestro Señor Amén Dios te salve María Viene a ver la gracia del Señor escondido En vida actuales En todas las mujeres En vida actuales En vida actuales En vida actuales Pueda llegar felizmente al día Y del Hijo y del Espíritu Santo Señorеч La salvación, hagas en mí, de corazón, la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mi cada día los sueños de Dios. Aquí, a las tinieblas se harán mediodía, con la sola palabra que digas, que en tus labios se alumbra ya el sol. La salvación, hagas en mí, de corazón, la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mi cada día los sueños de Dios. en mi cada día los sueños de Dios María las mineras se han hecho un día una sola palabra que diga que tus labios se alumbra que el sol María la mongella que Dios no debía tu buena la tenura de vida mi Padre la tenura de mis amores hagan sentir el corazón y ahora voluntad de mi Señor que se juntan en mi cada día los sueños de Dios Dios la mongella se han hecho un día una sola palabra que diga que tus labios se han hecho un día de vida que Dios no debía que Dios no debía no la tenura de vida mi Padre de Dios que Dios no debía que Dios no debía cuidar y tu a mí te echaste y aunque digas que cambiaste mi corazón si tú lastimaste y ahora que me puse buena ya por la ser que fuiste una sinvergüenza bandida o sardante no me cuidaste me heriste y me usaste y aún te miras yo la cambie y dirías que si una durante te olvidaste que también no la fumaste no la fumaste y no la fumaste no la fumaste virgencita señor reina de los cielos hoy tu aurora respondece y mi alma se eleva cual blanca paloma al lugar de amor de flores y encantos donde tú abiertas en soberana luz madrecita bálsamo de mi sé tú mi amparo mi paro de esperanza por la divina sangre del que me dio la luz no dejes que me quiera en este mar tempestuoso pues se recien los vientos y las olas de tu corazón no permita que mi amor extiende mi corazón y se la de tu bueno 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 no voy por la divina sangre de tu amor así para estar en la divina de tu amor adiós reina de tu cielo adiós de tu amor ah ah y ah 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 Dios, adiós, de tu divino rostro, de tu corazón tesoro, ven y quédeme, que vuelvan tus grandes a pesar, adiós, reina del cielo, madre del salvador, adiós, oh madre mía, adiós, 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 oh madre mía, no acierta el corazón, señora te lo entrego, dame tu bendición, adiós, reina del cielo, madre del salvador, adiós, oh madre mía, adiós, 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 oh madre mía, más dulce que la luz, jamás, jamás me olvide, del amante de Jesús, adiós, reina del cielo, adiós, 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 adió Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de caras.